jajajaja ya tu sabes quien soy yo jose ls hey comunícate con el ya tu sabes pues el hermoso perro sabes que yo soy el único le va a rapear todas las personas yo se que me va a envidiar cuando les voy a demostrar el talento del barrio verosamente le voy a cantar no me va a importar de las burlas que vaya a hacer de mi pero solamente le canto como quiera linda besita tu eres bonita pa mi completita no se lo que te va a hacer en la casita hey tu eres bonita pa mi completita no se que te pasa linda mamacita que te enojas en la camita quiero besarte esa linda boquita no se que te pasa ahorita pero solo quiero decirte linda bebecito solamente quiero besarte besarte comerte comerte todos esos labios mi amor no se que me pasa jajaja eh todos estos cabrones dijeron que me iban a tirar para rolar que les voy a cantar pinche loco venga para mi vamos a intentar el talento lo tengo aquí en mi barrio jose ls pese a quien quien le pese bien a la libertad me trajo porque tengo días de no cantar no me importa hey cabrón te pasas hablando de mi diciendo que yo no tengo talento pero ahorita voy a practicar mas tengo dos años tres años ya de no cantar pero ahorita vamos a demostrar dice que no puedo pero con dios yo lo puedo aunque las cosas malas yo se que no va con uno pero solamente le digo este flow nunca lo voy a dejar porque desde pequeño lo traigo y siempre les voy a demostrar todos los cabrones que quieran decir ese cabrón no puede ni cantar pero una vez los voy a dejar con la boca abierta no se que va a pasar solamente le voy a improvisar la rola tan buena que le voy a cantar y despues no se que vaya a pasar linda bebecita tu eres tan bonita pa mi completita quiere que te bese la linda boquita no se que te pasa hey esta rima solamente la canto pa para la gente que vaya a rimar solamente le invito a que se suscriba a mi canal dejen un like ya sabe que onda solamente le voy a seguir cantando demostrando el flow talento en mi barrio aquí desde la libertad aquí desde honduras le saluda jose ls ya tu sabes quien soy yo tu eres tan bonita linda bebecita no se que te pasa cuando decía cosita en la camita pero solamente quiero besarte mamacita mamacita hermosita uno dos tres yo se que te va a rimar cuatro ya tu sabes yo te voy a poner jajaja ya tu sabes gocerle ese pese a quien le pese pese a quien le pese linda bebecita tu eres tan bonita pa mi completita quiere que te vete a la linda boquita como que te pasa linda bebecita quiere que te vete como como quieras pero solamente donde quieras pero solamente me prefieras pero la cama donde quiera me dice cosita bonita pa mi completita tu eres hermosita como una florecita linda mamacita no se que me paso ahorita que me sale esta palabrita pero no se esta pista no es romantica pero solamente para rimar para cantar entonces personas que van a burlar a mi no me va a importar para las rimas siempre voy a llegar ey le mando un saludo corazon y